¿Qué tal? Muy buenas. El día de hoy nos encontramos con Arturo Chávez, atleta peruano que participará en los Juegos Panamericanos en el Salto de Altura. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Una consulta así rapidita nomás para empezar. ¿Cómo te has venido preparando o qué cambios has realizado en tu entrenamiento para estos Panamericanos? Bueno, no es que hayamos hecho muchos cambios, sino que la preparación ha consistido en hacer una base bien fuerte desde septiembre del año pasado. Y poco a poco la preparación consta de ir bajando las cargas de entrenamiento cuando salimos de la base a una etapa pre-competitiva. Y empezar a competir en etapa competitiva y bajar aún más las cargas para estar mucho más sueltos para la competencia. Y ahorita que vienen los Panamericanos, ¿tienes alguna competencia cercana o alguna competencia después? Sí, hay una competencia que es el Sudamericano de Mayores, que es acá en Lima, que va a ser nacer en la vida, el Sudamericano de Atletismo de Mayores. Y después de eso estaría el Mundial de Qatar, que ganar el Sudamericano te da la clasificación directa, pero también puedes hacer la marca mínima que te piden, que es en el caso 230, ¿no? ¿Y tienes algún referente, alguien a quien quieras vencer, alguien a quien quieras demostrarle que tú eres superior en estos Panamericanos? No. Mi objetivo en los Panamericanos es sacar la medida de oro. Yo me estoy preparando bastante para eso. He saltado, o sea, anteriormente mi récord ha sido 231. Y yo creo que con esa marca o superando mi marca estaría dentro de los primeros puestos, ¿no? Y tratar de volver a saltar esa marca para ganar una medida de oro para el Perú, ¿no? Y entrando a la alimentación, ¿tienes alguna dieta en específico o has cambiado tu dieta por la clasificación a los Panamericanos? O sea, no es que haya cambiado algo porque mi objetivo siempre ha sido ir a los Panamericanos y tratar de ganar a los Panamericanos. Pero la dieta consiste en tratar de comer lo más ligero posible. La dieta que tengo con la nutricionista es súper estricta. Tratar de bajar de peso, tratar de tener la menor cantidad de porcentaje de grasa. En este momento, por ejemplo, tengo 5.9% de grasa. Y tengo que bajar de peso todavía como 5 kilos más, ¿no? ¿Haces algún entrenamiento fuera del ya marcado por tus entrenadores? No, no. O sea, todo tipo de entrenamiento es previamente planificado como entrenador, ¿no? Con Advil de la Torre. Y no se hace nada sin consultarle a él. Es más, no es que trate de hacer algo sin consultarle. O sea, ya está planificado, no hay nada que cambiar. Y para poder lograr tus objetivos no puedes estar haciendo otras cosas que no tengan que ver con tu deporte, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a la gente que quiere entrar a este deporte pero siente que no son muy apoyados? Bueno, depende a qué se refieran como apoyados, ¿no? Para entrar a este deporte lo único que tienes que hacer es venir acá al estadio y tratar de conseguirte un entrenador. O tú mismo puedes venir e inscribirte en la federación para utilizar los materiales y hacer atletismo, ¿no? O sea, el atletismo es el deporte base, es correr, saltar, lanzar, ¿no? O sea, es lo más básico que hay en el deporte y creo que es uno de los deportes más bonitos que hay, ¿no? Porque es realmente la esencia de todos los deportes, ¿no? ¿Y practicas algún otro deporte? ¿Tienes algún otro hobby, algún otro gusto? Bueno, o sea, a mí siempre me ha gustado el básquet, pero yo no lo practico cerca a mis competencias, ¿no? O sea, si lo hago lo podría hacer un poco en la preparación, pero uno tiene que cuidarse lo más posible para no lesionarse, especialmente si estás haciendo algo que no es tu deporte, ¿no? Porque imagínate, querés hacer algo, jugar una pichanga, un partido de vole y una cosa así, lesionarte haciendo eso cuando no es tu deporte, ¿no? Por lo menos si estás entrenando o haciendo tu deporte y te lesionas, estás por lo menos tratando de lograr tu objetivo y, bueno, lamentablemente te lesionaste, ¿no? Sobre todo antes de un torneo tan importante. Exacto, exacto. Y ya para terminar, ¿qué tipo de técnica o estrategia utilizas o utilizarás para romper ese 2.31 metros que lograste en México? Nada, mi estrategia es tratar de estar lo más liviano posible, tratar de estar lo más fuerte posible en los test que hacemos de saltos, de lanzamientos, de pesas, para estar confiados en lo que podemos hacer. O sea, normalmente el cuerpo puede lograr todo lo que uno se propone siempre y cuando la mente esté ahí, ¿no? Y uno tiene que estar confiado que lo puede hacer para poder lograr ese objetivo, ¿no? O sea, no creo que haya nada imposible para el ser humano, es cuestión de que tu mente esté enfocada y crea en que lo puede hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias Arturo, un gusto. Muchas gracias, Pia. Muchas gracias. Estuvimos con Arturo Chávez, atleta peruano, deseamos que le vaya muy bien y que traiga la medalla de oro para el Perú. Gracias.